Hola Saurios, hermanos de mi corazón precioso, ¿cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a otro video del E3 sobre Ubisoft Que quiero decirles que Ubisoft me sorprendió, lo hicieron muy bien en cuestión de contenido A mi me pareció muy bien, a lo mejor otros dicen, ah es una mierda, pero no, a mi me gustó Disculpe la voz, la tengo un poquito jodida porque me levanté de paradito antes de irme a la escuela y grabarles este video Porque al rato tengo que hacer el video de la video reacción sobre Nintendo E3, al fin y al cabo dura poquito Entonces me voy a arriesgar a subirlo, ya saben, me revientan de copyright, pero me vale madre Bueno, empezamos Miren, se presentaron en el stand de, bueno, en la presentación de Ubisoft para mostrarnos, bueno, acompañado con algunos CEOs del juego de Mario & Rabbids Kid'em Battle Con gameplay, y me gustó mucho el gameplay, en verdad, es un RPG táctico parecido a XCOM y con un toque de Fire Emblem No tanto Fire Emblem, pero más XCOM, si lo conocen XCOM, chequenlo Lo que vimos es ramas de habilidades, incluso hit combos y también estados como el quemar, a lo mejor ahí paralizar Pero yo vi uno que se estaba quemando, hay un momento donde el rabbit te ayuda a como que a dar un salto para llegar a un lugar más alto y hacer un golpe Obviamente este juego se basa en disparos, pero de a uno, pero luego hay veces donde hacen un hit combo estilo de personas, o sea, donde pegan todos Entonces se ve muy genial el arte de los mundos, que los poquitos que vi me encantó, está muy bien diseñado Creo que, bueno, no quiero asegurar que está corriendo en Unreal Engine, pero se ve muy bien, se ve muy bien Incluso me dio la esperanza de que así se vería un Fire Emblem y no le costaría nada el Fire Emblem de Switch Entonces, muy ganador, al fin me vendieron el Mario Rabbids, si no te gusta el RPG táctico, no es tu culpa Pero este juego se ve muy bien, se ve muy bien y me interesa el gameplay Ya vimos que los Rabbids se están enfrentando contra Rabbids y versiones superiores de los Rabbids Y está genial, sale el 29 de Agosto, ya tenemos fecha, entonces está muy bien The Crew 2, sacaron un trailer donde nos mostraron botes, aviones, motocicletas y autos Va a salir cerca de 2018 y va a haber una beta en su página oficial, así que solo tienes que inscribirte y ya Se ve muy bien lo que mostraron, tipo Inception el trailer, o sea, en verdad yo dije Wow, qué carajos, porque todo se ve como un tipo cubo en cuatro escenarios Ah, pero era porque ya hay botes, ya hay carros off-road o así como si fueran tipo, ¿cómo se llama? Eh, 4x4, no sé si me entienden bien El caso es que hay autos, hay botes y hay un montón de cosas, eso me gustó Pero no he visto jugabilidad, pero yo también digo, ¿cómo vas a ver la jugabilidad? También, o sea, también ni sale, pero bueno, va a ser esta 2018, muy bien Soul Park, al fin se presentó Soul Park Fractured Brutal Donde, este saben bien, es un RPG táctico Igual, y me gusta el RPG táctico De superhéroes, donde dicen que va a haber como un tipo quiebre Como si fuera, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Civil War Y el humor que manejan está muy bien, la verdad Eso de nuevos personajes del mundo de Soul Park Luce muy bien Esa cosa ojalá que corra en Switch, ojalá, ojalá, ojalá Fecha, es el octubre 17 de este año, sale este año Estoy muy emocionado Transference, va a salir en 2018 Y este es un juego estilo Cyberpunk No mostraron gran cosa, pero se cree que va a ser como tipo tecnológico No mostraron muchas cosas sobre Transference Bueno, trailer cinemático de Skull and Bones Juego de piratas, si a ti te gustaba el Sea of Thieves de Ubisoft Bueno, de Ubisoft, de Rare En la conferencia de Microsoft Pues este juego es de piratas Pero aquí cada quien va a tener su barco Y mostraron un gameplay pre-alpha Donde al parecer es un, eh, dieron una probadita De lo que es el multiplayer 5 contra 5 Y cada quien con su barco se ve muy bien Podemos customizar las, las, las naves y todo eso Incluso vimos bestias míticas Y yo dije, wow, que genial Y también te puedes inscribir a Skullandbones.com Para tener una beta del juego O sea, incluso apareció el Kraken Parecía que iba a aparecer el Kraken Y dije, wow, que bien Va a salir hasta 2018 de otoño Ok, muy bien Just Dance 2017 Con, eh, dieron música techno Que me gustó la música técnica La techno También, eh, dieron una probadita del K-pop O sea, va a haber K-pop en este nuevo Just Dance Que es de Hyuna Dieron un poco del OST de La La Land De esta película muy, que fue ganadora de varios premios Oscars Creo, recordar Y sale este octubre ¡Woo! Yo soy el único que me emociona por este juego Pero, lo siento A mí me gusta Just Dance Juego de Soul Park para el celular Llamado Phone Destroyer Que es igual como Bueno, parece que es un RPG por turnos Igual que el anterior, Stick of Truth Pero aquí va a haber rama de hechiceros De vaqueros De clérigos Hay un montón de ramas estúpidas Y así bajasados en otros RPGs No sé si este juego es de paga Ojalá que no sea de paga Pero se va a llamar Phone Destroyer Ah, mira ese inglés de Cambridge Starlink Battle for A-Class Es un juego de naves espaciales Pero tenemos que ponerle una base especial Y tenemos una nave así de juguete En nuestro control Arriba de nuestro control Por esta basecita Y podemos cambiarle las armas Durante las batallas Muchos les emputó eso Me gustó eso De que fuera un juguetito Pero está raro Deben admitirlo Está raro eso De que ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Por qué le salió un tumor a mi control? Entonces Para el que quiera Chequelo Es como un tipo amigo Pero de naves espaciales Ok No luce tan bien No luce tan bien Le quiero decir eso Steve Nuevo contenido para Steve Este juego de juegos Bueno De deportes de invierno Pues va a tener un DLC No sé si es gratuito o no Espero que sea gratuito Se lo merece Llamado Road to Olympics Que va a ser basado En los juegos olímpicos De Bueno Juegos olímpicos de invierno De 2018 Que creo que es de Faijong O algo así No estoy muy enterado Sale el 5 de diciembre De este año Far Cry 5 Mostraron gameplay Y un trailer cinemático También Pero Lo que me gustó Es que tenemos un perro Tenemos un perro Que nos puede traer las armas Y también Es un juego cooperativo Donde no sé Uno puede estar De sniper Protegiéndonos Mientras el otro Puede estar De apoyo aéreo También Protegiéndonos O sea Está muy bien Lo que vimos No vemos grandes cosas Quiero decir eso Pero Lo que luce En sí Luce un poco lento A mi me pareció lento Pero bien No hay fecha todavía Bueno No me dieron fecha Pero a lo mejor Sale este año Creo No estoy muy seguro Disculpen Y Aunque dijeron Que no iba a estar Aunque no Aunque dijeron Que no iba a estar Los muy hijos de puta Si van a estar Beyond and Good Evil 2 Wey Mostraron Beyond and Good Evil Aunque fue una cinemática Muy bien Me encantó O sea Me vendieron el juego Por la Es que cuando Una cinemática La hacen tan bien En cuestión De la creación De su De su ambientación O de su mundo Esa es por la razón Por la que te emocionas Una cinemática O sea No me mostraron Un gameplay Que sí De atrás El mundo Me lo vendieron Era un chango Que hablaba español Y yo dije What It's my Me dijeron Mejichango Me dijeron Mejichango De forma Subliminal Bueno el caso Beyond and Good Evil Fue muy emotivo Porque hasta su creador Lloró Y yo Si lloré La neta Yo si lloré Porque yo Si empatizo mucho Porque el luchó Demasiado Duró 15 años Para que le hicieran caso Y al ver Que ya está Su proyecto En marcha Le dio El sentimiento Incluso le agradeció Al CEO De Ubisoft Wow O sea Fue muy bonito A mi me encanta eso Y bueno Eso fue todo Hijo de puta La verdad Ellos dijeron No No va a estar en E3 Y pum Si estuvo en E3 Entonces Tal vez El Tadeos Kojima El Fideos Kojima Nos puede sorprender En Con Death Stranding En Playstation 4 Yo ya no Yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo no lo he visto Pero a lo mejor puede ser En Switch No es cierto Bueno Sabres Esto fue todo El video Espero les haya gustado ¿Qué me pareció? Me pareció muy bien El ritmo que tuvieron No hablaron tanto Ahora si puedo criticar En verdad Que la peor conferencia Ha sido la DEA Mostraron muy pocos juegos Mostraron que a lo mucho 4 o 5 Y aquí si mostraron Vario contenido Aunque la mayoría Es como que tipo DLC Pero Aquí si dieron mínimo fechas Y todo eso Y eso Se agradece muchísimo Ubisoft lo hiciste bien Eso de The Crew Con las botes Y los flip flops Y todas esas madres Me gustó eso De que haya más Car Haya más Posibilidades de De manejar Pero Mejora tu conducción En verdad Mejora tu conducción O si el juego va a morir Y no quiero que mueras Eres un buen juego Con una ambición Buena Anyway Saurios Espero les haya gustado Ya saben que suscríbete Si te encantó este video Y si no te encantó Comenta en los comentarios Como puedo mejorar Si quieres dejar tu opinión De que te pareció la conferencia Que fue lo que más te emocionó Déjalo en los comentarios Si eres nuevo en el canal Y te llegas a suscribir Avísame en los comentarios Para que te dé una hermosa Bienvenida al canal De los saurios Y buenos saurios Ya saben que no me despido Siento decirles Que los dinosaurios Extingan Pero los saurios Nunca hay menos Porque los saurios Beyond the Good Evil 2 Wow Gracias Me encantó Me encantó Beyond the Good Evil Y no lo conozco mucho Pero Beyond the Good Evil 2 Que creo que es la precuela Se ve muy bien Se ve muy bien El mundo El mundo me lo vendieron En verdad Entonces quiero ver gameplay A ver de que trata Hasta la otra saurios Nos vemos en nuestro video De lo que sea Adiós Los quiero muchísimo Gracias por estar apoyando Estos videos del E3 Que ya casi se van a acabar Adiós Los quiero Roar